¿Quién va a representar, Aroa? 246 Venga, vámonos a ello Ahí delante que te vea todo el mundo lo bien que lo hace A ver ¿Eso qué número es, Aroa? A verlo, a verlo ¿Cómo se descompone ese número? Se descompone 200 más 20 más 20 más 5 Está muy bien esa descomposición, ¿no? Toma Aroa, ¿la escribimos? La escribimos allí Venga, trate el folio para acá Eso, y lo veamos cómo lo escribe Tranquilos Un momentito, Oscar, ¿vale? Un momentito Grande que se vea, ¿eh? ¿Qué número era? Pues, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos, Aroa? Corchetito Y eso, venga Donde tú quieras, Aroa Eso ya sabemos que es una equivocación y no pasa nada 100 más 50 más 5 ¿Tú qué has hecho? ¿Qué ha hecho? 245 Era, Aroa ¿Sabes lo que podemos hacer la próxima vez? Antes de retirar las piezas Lo escribes Pon el 200 200 Abajo, abajo del todo, Aroa Venga, 200 Venga, 200 Más ¿Cuánto era? 40 40 Más 5 Igual a 40 Igual a Ahora, Aroa ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿De acuerdo? Aplauso para Aroa, chicos Aplausos Aplausos